¿Qué es el financiamiento de infraestructura pública? Aquí estoy con Federico Villalobos, que estamos conversando sobre temas de infraestructura, de lo que eso implica para la competitividad del país y de los mecanismos de financiamiento que existen a través de los mercados de capitales. Los invitamos para que nos vean mañana a través de redes sociales en este pequeño conversatorio sobre el financiamiento de infraestructura pública. Gracias por ver el video.